¡Ay! ¿Quién enroscó un tornillo en esta galletita? Uy, ¿no iba ahí? Es que encontré un tornillo tirado. ¿Y a vos te parece que un tornillo va en una galletita? Era el único lugar en donde se enroscaba bien. Chicos, miren. ¡Está buenísimo! ¿Qué es eso, Maki? Es un cúmulo estelar, Manu. Un grupo de estrellas que están todas juntas en el espacio como si fueran una familia. Parece una familia bastante numerosa. ¡Y lo es! Hay cúmulos llamados globulares que pueden reunir millones de estrellas viejas. Y cúmulos abiertos, como el que estamos viendo, que pueden contener cientos o miles de estrellas jóvenes. El sol que ilumina el planeta Tierra también es una estrella, ¿no? Sí, Gaby. ¿Y tiene una familia? Los científicos creen que el sol, hace millones de años, formó parte de un cúmulo abierto. Pero con el correr del tiempo fue dejando su familia, o sea, su grupo original de estrellas, y ahora está solito. Activemos el telescopio para ver mejor ese cúmulo. A ver, enfoquemos. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Se soltó el telescopio! Está cayendo ese planeta. Bueno, por lo menos ya sabemos de dónde salió esto. ¡Gaby, Manu, y Rionet! Los primeros cieneros de la Tierra. Tres amigos bajo el sol viajan con una misión, buscando ese lugar que ellos llaman Tierra. Fue aquel día especial, que de tanto curiosear, por un accidente la aventura comenzó. Universo de aventuras, viajes altos y locuras, tantos mundos diferentes, tanta vida inteligente. ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Maki, vamos muy rápido! ¡Así es! En la nave no están solos, Maki que lo sabe todo. Tiene datos importantes y un humor muy delirante. Aventuras sin final, mil amigos sumarán. Con muchas historias para recordar. Universo de aventuras, viajes altos y locuras, tantos mundos diferentes, tanta vida inteligente. ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Vuelta por el universo! ¡Hola! Me llamo Gaby. Ellos son Manu y Leo. Venimos del planeta Tierra. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Yo me llamo Luenga, pero me dicen Lu. Y él se llama Chi. ¡Hola! ¿Y cómo le dicen? Chi. ¡Ah! Estamos buscando un telescopio que se desprendió de nuestra nave. Es un aparato grande, de metal. ¿Ustedes lo vieron? No. Nosotros no vimos nada. A mí me pareció escuchar algo que caía por allá. Entonces vamos a seguir buscando. Gracias. Fue un placer conocerlos. ¡Chau! ¡Suerte! ¿No les pareció un poco raro cómo actuaban esos dos? A mí me parecieron simpáticos. No seas desconfiado. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto está buenísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Qué buena ronza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ese es nuestro telescopio! ¡No! Es nuestro. Nosotros lo encontramos. Pero es de nuestra nave. Lo necesitamos. Nosotros también. Ahora lo tenemos nosotros. Y no se lo vamos a dar porque estamos jugando. Pero... Dejá, Leo. Tengo un plan. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja! Y entonces esperamos a que se duerman. Y cuando se haga de noche y esté bien, bien oscuro, vamos y con mucho cuidado nos llevamos al telescopio. ¿Ese es tu plan? ¿Oscurés y nos llevamos al telescopio? Y sí. ¿Tenés un plan mejor? La verdad que no. Despertame cuando oscurezca. Mirá el cielo, Manu. ¡Es increíble! Lo increíble es que Lu y Chi no hayan escuchado los ronquidos de Leo. Ya se durmieron. Pero todavía no está muy oscuro. Maki, ¿cuándo va a oscurecer por completo? Me parece que nunca, Manu. ¿Cómo nunca? ¡Yo no fui! Recuerden que este planeta está muy cerca de un cúmulo estelar. O sea, un grupo de miles de estrellas. ¿Y eso qué tiene que ver? Que con tantas estrellas cerca, en este planeta las noches son muy luminosas. Entonces, acá nunca hay una noche oscura oscura. Parece que no. ¿Y por qué no pasa lo mismo en las noches de la Tierra? ¿No se ven cúmulos estelares? Sí, pero están muy lejos y no iluminan demasiado. Entre los cúmulos abiertos más conocidos están las pléyades, que se pueden ver a simple vista, o el doble cúmulo de Perseo, que podemos apreciar con telescopio o con binoculares. ¿Y el otro tipo de cúmulos estelares? ¿Cómo se llamaban? Los cúmulos globulares. Esos. Desde la Tierra podemos ver a 47 Tucanae. ¿47 Tucanes? ¿Y vuelan todos juntos? ¡Ay, Leo! No dijo Tucanes. Dijo Tucanae. ¡Correcto, Gaby! 47 Tucanae es un cúmulo globular con un millón de estrellas. ¡Un millón! ¡Guau! Y Omega Centauri, el cúmulo globular más grande de la galaxia, alcanza los 5 millones de estrellas. ¡5 millones! ¡Qué lío para contarlas! Chicos, entonces vamos a tener que arriesgarnos a recuperar el telescopio con esta luz. ¡Vamos! ¡Cómo pesa esto! ¡Tremendo! ¡Dale, Manu! ¡Que venimos bien! ¡Listo, Manu! ¡Perfecto, Leo! ¡Ahora entrá y guardá el telescopio! ¡Gaby, estás bien! Y más o menos. Es que nosotros recuperamos el telescopio, pero ellos perdieron su rampa. ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Vení, ayúdame! ¡Gi! ¡Gi! ¡Despertate! ¡No está el telescopio! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Pero esto está mucho mejor! Bueno, misión cumplida. Recuperamos el telescopio. Y fabricamos una pista buenísima para nuestros amigos. ¡Es verdad! Entonces, ¡a despegar! ¡Listos! ¡Listos! ¡Agárrense! ¡Qué lindo es ver tantas estrellas juntas! Voy a investigar un poco más. Maki, ¡qué increíbles son esos grupos de estrellas que hay por todo el universo! Los... como... los... como... los... Los cúmulos estelares, Manu. ¡Eso! ¡Los cúmulos estelares! ¿Podés mostrarnos algunas imágenes? Por supuesto. Aquí pueden ver varios cúmulos conocidos. El cúmulo de Hércules, el M35, el Pesebre... Son preciosos. ¿Y por qué todas esas estrellas decidieron vivir tan juntas? Bueno, no fue su decisión, Manu. Los cúmulos estelares están formados por muchísimas estrellas que comparten un origen común. ¿Nacieron todas juntas? Se formaron a partir de la misma nebulosa primitiva y se mantienen unidas por su fuerza de gravedad. La misma fuerza que hace que la Tierra siga girando alrededor del Sol y no se pierda en el universo. Dijiste nebulosas. ¿Y qué son las nebulosas? Buena pregunta, Leo. Miren, estas son algunas de las nebulosas más impresionantes. La Trífida, la de Orión, la del Águila, la de Karina... ¡Fua! ¡Parecen nubes! Y es que son como nubes. Son gigantescas masas de gas y polvo en el espacio. Allí, de la unión de estos elementos y de la acción de la gravedad, nacen las estrellas y sus planetas. ¡Qué interesante! Gracias, Maki, por la información. De nada. Ahora, tenemos que ingresar los datos del planeta que visitamos en la Enciclopedia Universal Planetaria. Nombre del planeta. Estrellas. Había un cúmulo estelar en el cielo. ¿Qué les parece cúmulus estelarius? Me gusta. Cúmulus estelarius. Clima. Cálido. Y por las noches muy estrellado. Cálido y estrellado. Habitantes. Un poco mentirosos. Leo, eran chicos como nosotros que querían jugar. Tenés razón. Pongamos divertidos. Características de los habitantes. Eran muy ágiles. Y andaban muy bien en patineta. Es cierto. Pongamos ágiles y acrobáticos. Planeta completado. Y ahora, vamos a grabar la bitácora del viaje. Mientras buscábamos el camino de regreso a la Tierra, vimos un montón de estrellas juntas. Y descubrimos que era un... Eh... Un... Un cúmulo estelar. ¡Eso! Quisimos verlo con más detalle. Y entonces, desplegamos el telescopio de la nave. Pero parece que los tornillos del telescopio estaban flojos. Y uno, casi me afloja las muelas. El telescopio se cayó y bajamos a buscarlo. Caminamos y caminamos. En un momento, perdimos a Leo. Pero resulta que se había metido dentro de un tronco hueco. A mí me parecía raro que hubiera anochecido tan rápido. Seguimos buscando hasta que encontramos a dos simpáticos habitantes del planeta. Eran dos chicos. Luenga y Chi. A Chi le decían Chi. Muy sospechoso. Les preguntamos si habían visto el telescopio. Y nos dieron una pista falsa. Porque en realidad, lo habían usado para fabricar una rampa de skate. Muy buena idea. Les pedimos que lo devolvieran, pero ellos no querían. Entonces, decidimos esperar a que oscureciera para poder recuperar el telescopio mientras ellas dormían. Pero el cúmulo estelar iluminaba tanto, que la noche no era muy oscura. Nos arriesgamos igual y logramos recuperar el telescopio. Pero a mí me daba pena que Luenga y Chi se quedaran sin su rampa. Entonces, fabricamos una pista nueva con el tronco en el que se había metido Leo y con otras cosas del bosque. Y ahí sí, todos estuvimos contentos. Muy bien. Bitácora terminada. Hora de seguir el viaje. Propulsión. Funcionando. Estabilizadores. Funcionando. Próximo destino. Completamente desconocido. Objetivo. Encontrar el planeta Tierra. ¡Esta es la voz de los marcianos! ¡Esta es la voz de los marcianos! Sabemos que pueden oírnos. Adelante. ¡Suscríbete!